En Samaniego desarrollan la celebración de la Semana Andina. El propósito de esta programación es concientizar a toda la comunidad, especialmente a los niños y a los jóvenes, sobre la prevención de los embarazos en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Mi nombre es Fernando Villacorte, soy nutricionista de la Dirección Local de Salud de Samaniego, de la Alcaldía Municipal. En este día se está celebrando la Semana Andina, que va desde el 16 al 25 de septiembre. Esta programación se realiza con énfasis en lo que es la prevención de la violencia basada en género y la prevención del embarazo en la población adolescente. Se sitúa a los estudiantes de las instituciones como también a la comunidad en general para que participen y reciban información respecto a estos temas. Bueno, las estrategias que se han realizado es participar en estos eventos aquí, en la plaza pública, en lo que es el Parque de los Fundadores, como también hacer participación a los mismos adolescentes, que ellos vengan a participar, como participaron los chicos de las danzas, como están participando los chicos con su evento musical. Entonces, esta es la forma de captar a la población adolescente para que se acerque y pueda recibir la información pertinente. En esta semana se van a estar los profesionales de la ESE como los profesionales de la Dirección Local de Salud, se van a estar transportando hasta las instituciones educativas para darles una información más detallada a los adolescentes que son los estudiantes, los cuales van a recibir toda la información respecto a la prevención del embarazo y la prevención de las violencias basadas en género. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pantoja, soy el nuevo psicólogo del hospital y coordinador del área de servicios amigables. El objetivo principal de esta semana andina es la promoción y prevención de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual y que los jóvenes sean los conocedores de los diferentes métodos anticonceptivos que podemos encontrar. En esta oportunidad nos hemos articulado con servicios de la alcaldía, con un servicio de CARE y el hospital Horecita Villegas de Santos. Así que todos invitados, toda esta semana vamos a estar promocionando este tipo de eventos invitadísimos para el día 23, viernes, porque va a ser el gran cierre de esta Semana Andina, vamos a tener en este mismo espacio un acto cultural, vamos a presentar una película, así que todos los jóvenes súper, súper invitados. Mi nombre es Catrina Tello, pertenezco a la ONG CARE, estamos hace aproximadamente un mes trabajando acá en el municipio de Samaniego, estamos participando en un proyecto que se llama Tejiendo lazos entre frontera y cordillera, tenemos cuatro profesionales ubicados acá en la zona y tenemos dos líneas específicas de atención, que es la línea de salud sexual y reproductiva y la línea de protección. Bueno, para nosotros es muy importante articular tanto con la Dirección Local de Salud como con todas las entidades territoriales del municipio, en cuanto a la Semana Andina, la prevención de embarazos no deseados y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que deben conocer todos los jóvenes para tener una salud sexual adecuada. Es importante que toda la población de Samaniego pueda acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva que ofrecemos nosotros y obviamente ofrece la ESE para tener una adecuada salud sexual, para cuidarnos y el autocuidado es muy importante para toda la población y específicamente para los jóvenes. El día de hoy hemos decidido hablarles acerca de los derechos reproductivos y sexuales junto con CARE y además estamos dando una charla acerca de métodos de planificación ofrecidos en el hospital. Realmente el avance realmente social en cuanto a los temas de sexualidad ha hecho que se pierda ese tabú. Si comparamos junto con años pasados, realmente el acceder a un tipo de planificación familiar es algo sumamente difícil. Ahora nosotros nos hemos apoyado en jornadas lúdicas, didactas, en medios de comunicación, de difusión masiva, tales como redes sociales, radio, televisión, para que llegue a la población un poco más lejana. De igual manera estamos tratando de apropiarnos como tal de la juventud con el inicio de los servicios amigables que ofrecemos en el hospital Lorencita Villegas de Santos, enfocado en toda población adolescente y joven que tenga algún duda en cuanto a su sexualidad, métodos de planificación, embarazo y además otro tipo de accesos como es el tamizaje para enfermedades de transmisión sexual.